Esta que libran los promotores, no hay personas que tengan la televisión Esta que libran los promotores, no hay personas que tengan la televisión Esta que libran los promotores, no hay personas que tengan la televisión Esta que libran los promotores, no hay personas que tengan la televisión Esta que libran los promotores, no hay personas que tengan la televisión Esta que libran los promotores, no hay personas que tengan la televisión